Bueno, nos encontramos en un video más de Silo Guanaco SB Vaya No sabemos de qué se trata No sé quién de las chicas trae ese divertido juego Pero por lo visto va a estar muy divertido Yo antes no entendí hasta que lo vea Ya está grabado Ya están al aire Vamos a hacer un juego turbio Yo digo que está muy divertido Ajá, por eso yo no sabía quién de las dos Pero ni de qué trata Vamos a participar los cuatro Dos van a estar en este lado Y dos en aquel círculo Y aquí están las vejigas con las que nos vamos a atacar Y no los tenemos que mover Cinco hay ahí Seis hay aquí Ok, cinco Apuesta ahí con esta Y de qué trata De qué trata Para ser sincero de bañarlo a usted De eso trata Para estar muy divertido Porque yo no me quiero mojar Sí Ya me imagino como Ah Ah Si es que así caminame Ajá Es de que no es señorona Y si fuera Capaz que la deja el papá haciendo el oficio Deja haciendo el oficio De la casa Pero no va a trabajar Y no tiene nada Hecho Yo me puedo poner un protector No 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 Pongala Y David Vaya Bueno 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 Va Entonces Vaya Y los dos van a estar en el círculo Uno por uno Los dos atacándose por sobrevivir Ah Ok Vamos a ver donde queda bien Ahí estrés Para ver donde queda bien La 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 señal No La 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 toma Del video Creo que Aquí Queda perfecto Va Ahí Que voy a poner Va El camarógrafo Él es El camarógrafo Pero él no habla Él no habla Muy Él es mudo Dice No Sin palabras No No Se ve muy lejos No No mucho Porque Como por la Que se vean los dos Si por eso Ay Pero que se vean los dos Ah Si Ahí No se Debe Demasiado Leo Alberto Elija con quien De las bichas Quiere ir usted Alberto Que debo un número David Ay Que tanto Le cuesta Que somos tan Inútiles Que no nos quiere Elegir a una De las dos No Para Porque si nadie Diga algo Yo voy con él Y Debería salir Vaya Por Tarte Al que Al que Mucho Al que Al que Mucho Madruga Dios No lo Ay Que bonito Creo que yo Aquí voy a estar Ven Dios Mándame Derrama Esa agua Sobre A mí Así A fuerte Y él Aquí estoy Yo Aquí estoy Ya me ves No me fui Nos es Algar No me fui Y llega A buscar Eso tan cruel Que diga él Usted Venga En tiempo Cuando empiece Ya Bueno La competencia Comienza En tres Dos Uno Ya No 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 David Sale Del círculo Es o no David Sale Del círculo Se salía El círculo No David Quieres Rápido No 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 Se salga El círculo No 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 Yo no Me salí Pero Ni un ratito Eso David Por allá Andaba Es o no Que lo Se haya ejercido Su patate Eso Se sentía divertido Porque yo No tiré Casi Ni una Pero Yo Lo defendía No me pasé Y aquí Detrás Mira que la vista que tiraba aquí y Alberto estaba huelvado, todo lo iba a soltar. Mira cómo le dejó la camión el pobre Alberto, le agarró las vueltas que le hizo. Y eso estábamos cerca. Y eso estábamos cerca, casi no nos pegaba, hermano. Seba. Más que de nosotros, toda la vida. Miren, yo a David, yo a David, porque me hacía un ruido. Lo más gracioso es que cuando yo disparaba a David, uno me enteresaba y el otro nos enviaba de nuevo. De la visita, casi todas que tiraba. Esto es muy rebotado. Muy rápido, las tiramos. Sí. Aquí lo menos tenía que hacer unas 20 cada uno. Pero estuvo bien divertido porque yo no me quería mojar y me libré. Para la próxima, cuando compremos más vehículos. Ajá. No, porque esto sí está bien divertido. Está divertido ese juego. Ajá. Entonces esta última, mejor, la destrozó con las uñas. Yo la tiría aquí así, ve. No. Entonces se reía. Ajá, así es la de. No. Me creen un criminal. Para eso uno debería de estar así tirando, ve. Y no, yo, yo lo de usted. Así como yo estaba. Ah, su hijo lo defendía. Ya mero. Estirándome la camisa nada más. Jajaja. 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 Si le pago de las pompas para descargarle. Jajaja. 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 Pues la verdad que nos divertimos mucho, pero espero que así se diviertan ustedes cuando vean ahí este video. Si, esto es demasiado bonito. Ajá. saluditos y bendiciones, nos vemos en un próximo video